hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno porque como sabemos está la nueva decoración del ford mustang nascar pilotado por brad keselowski que es pura nostalgia para los fanáticos de la franquicia de videojuegos de playstation y sony gran turismo y bueno como cada año en la nascar el llamado darlington truvax supone una visita al pasado con forma de decoraciones retros en los coches de la marca de la categoría nascar pero nadie esperaba una inspirada en un super gt el mítico toms supra o sea de el famoso toyota supra del equipo toms y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si existe un coche legendario por encima de todos los demás dentro de la larga historia de la franquicia gran turismo y hay que mirar lo que son icónicos aquel automóvil es el castrol toms su toyota supra y bueno seguramente pocos jugadores sabían que se trataba de un super gt o más bien un g j gtc en aquella época que llegó a ganar el campeonato en el año 1997 de la mano del español pedro la rosa esto antes de que este mismísimo piloto español llegara a la fórmula 1 pero todavía menos olvidan aquí decoración blanca verde y roja de castrol sobre un coño o sea sobre un toyota supra hiper vitaminado que que desde su inclusión en el primer videojuego de gran turismo se transformó en uno de los grandes iconos de esta franquicia y un coche de competición que en cierto modo ya forma parte de la cultura pop y bueno quizá por eso aunque resulte una combinación algo rara aquella aquella misma decoración fue fue ahora elegida por el mimísimo brad kerselowski y su equipo el rfk racing para lucir en su formusta de la serie nazcar y bueno y ya que se debe esto bueno muchos muchos se van a preguntar pues bien resulta que como cada año darling raceway organiza una competencia distinta en la que anima a los equipos y a los patrocinadores a lucir en sus automóviles en sus coches con una decoración retro de algún momento de su historia y bueno muchos por supuesto tiraron fácilmente por los coches clásicos de la nazcar que formaron parte de la historia del equipo en cuestión pero rfk racing optó por otra vía el equipo está patrocinado por la petrolera multinacional británica castrol lo cual como muchos saben posee una extensa lista de icónicas liberis históricas incluyendo el war rally championship las 24 horas de alemán y por supuesto el jota gtc y el super gt de japón y bueno así así que el equipo optó por fusión en el historial de su patrocinador el lugar de el mismísimo equipo y la mítica decoración del equipo toms apareció como la mejor idea posible bueno una idea que que eso sí posee una posee una una clara y cierta gracias y se piensa que castrol normalmente está vinculado a estuvo vinculado siempre a la marca automotriz multinacional japonesa toyota pero sin embargo esta vez cubrirá un modelo de la marca automotriz estadounidense for que casualmente compite con los coches de la marca automotriz multinacional japonesa toyota y bueno curioso pero viendo lo bien que luce este for mustang se lo va a aceptar igualmente y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao